qué tal cómo están hoy te contamos cómo inscribirse a la nueva jubilación sin aportes de ANSES visita en facebook la página de trámites y cobros ANSES seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visita nos y entra en nuestra comunidad ANSES va a habilitar un nuevo grupo de mujeres para que puedan ser titulares de la jubilación ya reconocieron a más de 150 mil mujeres para ser titulares del plan de jubilación es necesario tener 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres más 30 años de aporte como mínimo sin embargo la titular de ANSES ha confirmado que van a agregar un nuevo grupo para cobrar dicho programa ANSES va a reconocerle por cada hijo tres años de aporte al grupo de mujeres que cumplan el requisito de la edad pero no con la cantidad de años de aportes necesarios para convertirse en un jubilado actualmente son 155 mil mujeres las que se identificaron que tienen entre 60 y 64 años de edad pero al no cumplir con los años de aporte no pudieron realizar el trámite necesario la combinación de tres modalidades complementarias va a ser fundamental para disminuir las brechas que se necesitan para ingresar en el sistema y como consecuencia las mujeres mayores van a tener más garantizado el acceso a la jubilación un año de servicios previsionales por hijo o las gestantes con otros hijos siendo menores de edad para las mujeres que cobraron la UH se les va a sumar dos años van a reconocerle a las mujeres que hayan tenido un trabajo registrado el plazo que hayan estado utilizando la licencia por maternidad ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo